Bueno, pues el partido la verdad es que, bueno, más de lo mismo, más de lo que hemos analizado, más de lo que hemos visto, más de lo que suponíamos, más de lo que ha pasado y solía pasar en todos los partidos que ellos jugaban en su campo y bueno, una situación esperada, con connotaciones muy parecidas a otros partidos, donde con todo eso nosotros hemos hecho quizás la peor primera parte de lo que llevamos, de las doce jornadas que hemos jugado. Hemos sido un equipo desordenado, un equipo muy largo, un equipo que no agarra segunda jugada en un campo vital para agarrar segunda jugada. Hemos sido inferiores al San Fernando 11 para 11 y hemos todavía sido peores en superioridad numérica a nosotros. O sea, muy descontento, muy descontento, muy enfadado con el primer tiempo que hemos hecho porque, bueno, primero que en la igualdad numérica sabíamos las cosas que podían pasar y nosotros nos han desbordado con ese juego directo, nos agarraban la segunda jugada y nos terminaban rápido, aparecían unos para unos por fuera y realmente nos han podido castigar con gol. Somos un equipo que no ha recibido goles en las doce primeras jornadas en la primera parte y hoy el San Fernando nos ha podido hacer dos goles o tres con suma facilidad, y la verdad es que ahí no hemos estado nada bien, muy enfadados con esa primera parte. Y a raíz de la expulsión pues igual, descontrol, descontrol, descontrol y en el descontrol ellos son mejores que nosotros y lo han sido y lo han demostrado y la verdad es que es muy, 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 muy jodido por la primera parte que hemos hecho y eso no se puede repetir, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque he visto un equipo que no se ha parecido nada al que somos, ni en organización, ni en intención, ni en juego, a partir de la expulsión al menos tenemos que tener ese control y empezar a atacarlos, ¿no? Con la posesión. Y no ha sido así, repito, incluso en la inferioridad ellos han sido mejores. Y en la segunda parte creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ya si nos hemos ordenado, si hemos querido acercar más gente al área, si hemos tenido un primer inicio del juego con la ventaja que teníamos evidentemente y bien estructurado y con buenas decisiones en los pases, hemos querido darle el carril izquierdo completo a Alfonso, que es un jugador que es capaz de sacar centro desde cualquier altura, así ha sido, así ha sido, creo que al final lo mejor nuestro ha venido por ahí, hemos metido en el área a Musa con Ale, jugar con dos puntas y también hemos cercado a Nico a que llegara desde atrás, que realmente ha llegado muchas veces, pero no lo hemos encontrado todas las veces, lo hemos encontrado una vez y ha tenido una ocasión clarísima, muy buena, ¿no? Por la derecha no hemos estado nada profundo, nada acertado, no hemos superado al rival en la mayoría de las ocasiones, ni con Dani Armiche, ni con Robe Dauda, ahí nos ha faltado tener ese colmillo como lo hemos tenido en la banda izquierda y generar más situaciones de finalización por esa zona y bueno, sin ser una segunda parte de muchas ocasiones, porque como decimos antes, el campo es horrible, no tiene agua, está muy seco, también lo sabíamos, no es ninguna excusa, pero para darle velocidad al juego y superar rival es complicado, entonces teníamos que crear esa seguridad por fuera y meter centros laterales que en el área es verdad que sufren y así ha sido, ¿no? Yo creo que hemos tenido las tres, cuatro situaciones de gol claras que, bueno, que al final no hemos acertado, que el portero ha hecho un par de ellas muy buenas, el balón al palo también, repito, quizás ya hemos tenido que generar más, nos ha faltado la profundidad por la derecha, igual que la hemos tenido por la izquierda y no ha podido ser, ¿no? Y lástima el gol de Moussa, ¿no? La mala suerte que ha tenido el juez de línea, ¿no? Que no ha acertado y bueno, empatizamos con él, empatizamos con él porque aquí nos equivocamos todos, estoy seguro que en esa primera parte me he equivocado yo mucho, el primero que se ha equivocado, pero bueno, le hubiese venido también muy bien el gol a Moussa, ¿no? Que ha sido totalmente legal y desafortunadamente, ¿no? Pues no ha tenido suerte el juez de línea y no lo ha anulado, ¿no? Pero bueno, repito, muy descontento con la primera parte, más contento con la segunda, creo que hemos perdido una oportunidad importante de ganar el partido y desde el minuto uno, sobre todo en esa primera parte, teníamos que haber tenido más intención, más organización y ser un equipo mucho más fuerte en la segunda jugada y en la disputa para generar más situaciones porque cuando incluso llegábamos al área no teníamos ni la maldad, ¿no? Para meter el balón en el área y poder hacer más daño, como sí quizás lo hemos hecho en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, seguimos, hay que seguir mejorando, como decimos cada semana y bueno, ha aparecido hoy una primera parte que tenemos que analizar, que tenemos que ver porque es verdad que ahí el equipo pues ha estado horrible, ¿no? Así que, repito, contento con el esfuerzo de los chavales y a prepararnos para la siguiente, que esto pues sigue y no para.